Una de las dudas que algunas personas se hacen es por qué el mercado financiero y la criptomoneda siguen derrumbándose estrepitosamente. ¿Qué ha llevado a su caída? ¿Y por qué los precios de la canasta básica continúan a la alza cuando la demanda se mantiene a la baja debido a la inflación? Pero una de las preguntas que la mayoría de los humanos en el planeta Tierra se hacen y se cuestionan es ¿Qué ha pasado con el gabacho? El gabacho, mejor conocido como el opío Rivera de las frutas frescas, era un personaje que salía esporádicamente en el canal del patrón Neto, este multifacético individuo que según él hablaba inglés con acento británico. ¿Cuánto es Truffitti? ¿Cuánto es Truffitti prima? Grabando, grabando. ¿Cuánto es Truffitti? Ninguna porque si no se dice. Este gabacho es imposador. Pues así como se jactaba de hablar inglés, también decía que fue, en algún tiempo de su vida, maestro de voleibol. No, no, ah, pero atrás un churra parte. Está bien. Entonces vas a ver cómo te sientes jugando con el panza y luego con el... ¿Con el chur? A ver, pero ahorita tienen los ejercicios. A ver. A ver, chicos, chicas. A ver, tú que eres entrenador. A ver, ¿qué pasó? Tú primero calentabas a los jugadores, a ver, párense aquí por favor, dale, dale como se pueda, vámonos, dale cuando se puede, con las puras manos, órale, órale, no estás bien arrítmico tú. Así es, cuando jugaba voleibol, una que otra flatulencia se le escapaba después de cachetear la pelota en algún partido de voleibol, además de esto también presumió de ser karateka, las malas lenguas aseguran que los pacheritos de tierra caliente lo apodaron el karateka azteca. Pero su más grande anhelo en la vida siempre fue el imitar a Jenny Rivera, resulta que la imitación se le daba naturalmente, cuando con movimientos candenciosos coqueteaba con su público que aplaudía todas las ocurrencias que se inventaba en el momento que imitaba a Jenny. Fuertes declaraciones de Javi dieron a conocer que fue sacado del equipo el patroneto debido a un gran problema que tenía con la bebida. También hay gente que ha estado en el equipo y lastimosamente o gracias a Dios no están, porque no cumplen los requisitos del cual nosotros formamos, por ejemplo, así del que ya no está en el equipo, que ya no lo aceptamos por borracho, porque hace rato nos hablaban de que se cayó allá, el de abajo, el de la fruta, no sé si lo miraron en dos, tres videos. Pero él se la pasaba borracho y se caía y la policía nos hablaba, oye acá está, y pues problemas, entonces, si no nos metemos en problemas nosotros, todos listos, como otra gente que va entrando nos meten problemas, o sea, pudo alterar el orden, pudo alterar el orden. Que no tiene mucho peso en el equipo y nos dio de problemas. Entre pepinos, jícamas y mangos, la existencia del gabacho también se enfocaba en la bebida y lamentablemente, los del patrón no tuvieron el tiempo ni la paciencia para soportar los desfiguros que se sacaba de la manga el gabacho en plena vía pública. Esperemos que el gabacho, Alex el Lupillo Rivera, se encuentre en recuperación y encuentre el camino de la disciplina y al bien, para que mejore su nivel actual de vida. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que el gabacho era una buena opción para integrarlo al canal del Patroneto? ¿O piensas que es mejor así y que fue mejor que cada quien agarrara su camino? Deja tu opinión aquí abajo y no olvides suscribirte. Adiós. Adiós.